El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, confirmó que el COE Nacional analiza la posibilidad de aplicar un estado de excepción focalizado frente al aumento de contagios y fallecidos por el COVID-19 a escala nacional. Jarrín lideró un gabinete de seguridad en el COCA, provincia de Orellana. Informa Fabiola Santana. Buenas tardes, este es el vigésimo gabinete del sector seguridad en donde se reúnen autoridades del Ministerio del Interior, de Defensa, del Servicio Penitenciario, Cancillería, entre otros. Básicamente lo que se tratará aquí en el COCA son temas relacionados en cuanto a migración y también movilidad. Nosotros hemos consultado al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, sobre el pronunciamiento del acorde constitucional que da prácticamente luz verde a estados de excepción focalizados y esto fue lo que dijo Jarrín al respecto. El día de ayer en la noche el COE Nacional analizó esa posibilidad. Se puede hacer un estado de excepción parcial o focalizado. El problema radica en que en la misma provincia hay varios cantones que no necesariamente tienen la necesidad de las medidas restrictivas de seguridad. Entonces, si son cantones vecinos, unos pueden tener esas restricciones, otros no. Entonces, a una provincia o a una región es muy difícil que se establezca un estado de excepción. Se está analizando el COE Nacional para ver cómo se puede aplicar. Por otra parte, el ministro de Defensa se refirió al operativo de control que se desarrollará durante el feriado de Semana Santa. Dijo que luego de esto, las Fuerzas Armadas se dedicarán a la distribución de kits electorales. En este fin de semana y en el feriado que comience día viernes, participarán en apoyo Fuerzas Armadas a la policía. Y desde el día lunes, Fuerzas Armadas se concentran en el trabajo de la distribución de los kits electorales a todas las provincias, cantones del país. Una vez que culmine este gabinete sectorial de seguridad, el ministro de Defensa se dirigirá a diferentes puntos de la Amazonía para hacer verificaciones como, por ejemplo, en Rocafuerte, el Triángulo de Cuenví y también en los puntos de entrenamiento militar. Nosotros sobre todo esto les estaremos ampliando en la emisión estelar. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Fabioli. Gracias.